Hola, yo tengo algo para decirte hoy Ven aquí, la unión en Chile Tenemos muchas cosas muy bonitas Y puedes tomar mate Porque somos geniales Somos pacaños Somos muy chéveres La unión en Chile Hay muchos ríos grandes y bonitos Puedes nadar en ellos Si quieres lentamente o rápidamente También tú puedes caminar mucho en el bosque Mi amiga, ella vive en la unión en Chile La unión Uno, dos La unión de mi corazón Porque aquí es único Tenemos muchas cosas que puedes ver Y la gente son muy amables Simpáticas y muy generosas Puedes pedir un cabro gratis Puedes hitchhike a muchos lugares Puedes andar en tu motocicleta Puedes caminar Puedes caminar Agua fría Con muchas cosas En la unión En Chile Mi amiga vive ahí Puedes caminar Puedes caminar